De punto de vista técnico, los neos se definen como aquellos objetos con instancias periélicas menores que 1.3 unidades astronómicas. Este valor surge de la instancia periélica de Marte. Yo fui un poco rápido en la parte de la descripción de la órbita, pero la instancia periélica es la distancia de mayor aproximación al Sol. En los planetas no es muy notoria porque son órbitas casi circulares. Pero por ejemplo, en órbitas cometarias y de varios NEAS, tienen órbitas un poco excéntricas, sí hay una diferencia. Bueno, en el caso de los NEX, o sea, los cometas que se aproximan a la Tierra, además de tener distancias periélicas menores a 1.3 unidades astronómicas, también se pide que sean de periodos cortos, menores a 200 años. Bueno, acá tenemos un histograma que nos muestra los tamaños a la fecha de hoy, de los NEAS conocidos. Podemos ver, por ejemplo, bueno, en el primer BIM, que está más a la izquierda, representa la cantidad de objetos que tienen tamaños menores a los 30 metros, y el último, los que tienen tamaños mayores a los 1000 metros. Y bueno, podemos ver que, si le espera una distribución de tipo potencial, donde menor tamaño, mayor cantidad de objetos, podemos ver que todavía nos falta conocer, haciendo una extrapolación, los objetos más pequeños. Bueno, y esto es a la fecha de hoy, los objetos descubiertos por los distintos programas de búsqueda, que hay una cantidad, como pueden ver ahí. O sea que, realmente, estamos monitoreando el cielo, permanentemente en búsqueda de objetos que puedan tener algún cierto peligro de colisionar con la Tierra. Bueno, acá entramos un poco más en detalles de cómo se clasifican los asteroides cercanos a la Tierra. Tenemos cuatro grupos fundamentales, que toman el nombre del primer asteroide que se descubrió con esas características orbitales. Yo aquí voy a destacar dos grupos, que son el grupo de los Apolos y el grupo de los Athens, porque son lo que se llaman neas cruzadores de la órbita terrestre. Por ejemplo, los Apolos tienen un semieje mayor, menor que una unidad astronómica, y los Athens, menor que una unidad astronómica. Pero, además, tienen, en el caso de los Apolos, una distancia periódica menor, lo que sería el afelio, la distancia félica de la Tierra, el afelio es el punto más lejano del Sol. Y, en el caso de los Athens, tienen un afelio mayor que la distancia periódica de la Tierra. Por eso, en algún momento, cortan a la órbita de la Tierra. Bueno, acá, un poco más explicativo, pido disculpas de que los textos estén en inglés. Y, bueno, acá, abajo, está señalado en rojo, una categoría muy especial, que es justamente a donde vamos apuntando, que son los llamados asteroides potencialmente peligrosos. Que son NEAS, que cumplen con la condición de que un parámetro, llamado intersección mínima de distancia orbital, con respecto a la Tierra, una especie de distancia entre órbitas, sea menor que 0.05 unidades astronómicas. Y que tengan una magnitud absoluta menor que 22. Menor que 22, o sea, que puedan ser más brillantes que esa magnitud. Ahora vamos a explicar qué significa eso. La magnitud absoluta es un término que se relaciona con el tamaño del objeto, ¿verdad? Cuanto mayor sea este número, más pequeño es el objeto, sumiendo, por supuesto, otros parámetros físicos. Bueno, al día de hoy, contabilizamos con la ayuda de la base de datos del Laboratorio de Procursión Alchorro de la NASA, es el total de NEOS, más de 28.000, casi 28.500, de los cuales solamente 192 son cometas, y más de 2.200 asteroides potencialmente peligrosos. Y de esto, y de los NEOS, los que cruzan la órbita de la Tierra, tenemos los Apolos y los Aten, que suman más de 17.000. Ahora vamos a ver un gráfico al respecto. Bueno, aquí está, entonces, un poco resumiendo lo que dijimos antes, acerca de estos asteroides. Esta distancia de intersección orbital mínima equivale a unas 19 veces la distancia Tierra-Luna, cuando se habla muchas veces del acercamiento de un asteroide, de un NEA, muchas veces se habla en términos de la distancia Tierra-Luna, y han pasado varios objetos más cerca de la Tierra que la Luna, pero la mayoría a veces son tan pequeños que lo notamos después, ¿verdad? Y magnitudes absolutas, menor o igual a 22. Eso significa tamaños mayor o igual a 150 metros. Asumiendo, como les decía, otros parámetros físicos, también como un cierto albedo, potencia reflectora. Bueno, aquí tenemos, gracias a la NASA, un diagrama que nos muestra los más de 2.200 asteroides potencialmente peligrosos, que se conocen al momento, por ese montón de órbitas azules, están también ahí superpuestas las órbitas de la Tierra-Marte-Venus, y de un asteroide en particular, que nos va a quedar también para hacer final de la charla, que es el asteroide Divinus, que tiene una particularidad que ahora podemos saber por qué. Es un target, o sea, es el objetivo de una misión de la NASA que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando en esta charla. No sé si lo alcanzan a ver, no estamos muy felices ahí, pero, digamos, los colores son muy parecidos. Les recomiendo este sitio, es un sitio, es el centro justamente del JPL, o sea, de la NASA, para el estudio de NEOS, donde ustedes pueden acceder a, bueno, si ustedes quieren conocer qué NEOS están más próximos, y cuándo, y cuál será su distancia, la velocidad relativa, etc., pueden consultarlo aquí. Y voy a hacer mención a unos ciertos tipos de objetos, nuevamente pido disculpas, yo les voy a leer, les voy a resumir el texto ahora en español, acá, la prensa, se ha hecho eco, seguramente lo habrán visto, de varios de algunos de los objetos, de los NEOS que están aquí mencionados, no son todos NEAS, Afofis, por ejemplo, es un asteroide, que en su momento, se alcanzó el valor más alto en una escala que mide el peligro potencial de impacto, que es la escala de Torino, de la cual vamos a hablar ahora en unos minutos. Descubierto en 2004, los cálculos iniciales le daban un valor relativamente alto en esta escala, pero después, observaciones posteriores refinaron su órbita y bajaron ese potencial de peligro que tenía este asteroide. También tenemos otros, como por ejemplo el asteroide de NU, que también fue bajado en la escala con observaciones que refinaron su órbita, y bueno, y en 1950 de A, no tiene nombre, esa es la designación del asteroide, descubierto en 1950, de ahí viene un poco la designación, también en su momento alcanzó un cierto potencial de peligro dado por esta escala. Vamos a decir que en este momento no hay ningún asteroide de estos que se acercan a la Tierra que en los próximos 100 años constituya una amenaza de colisión para nuestro planeta. Bueno, otro centro de referencia obligado a parte de la NASA, del centro JPL para el estudio de los NEOS, es el Minor Planet Center, o Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, ahí tienen recuadrado en rojo información acerca de los asteroides potencialmente peligrosos, ¿sí? FA, porque así las señores recuerden, y bueno, ahí por ejemplo les marqué en rojo la FOFIS, de la cual recién acabamos de hablar, y ustedes por ejemplo ahí pueden acceder a información de que el próximo pasaje más cercano va a ser el recién 2029 y el 13 de abril con los datos que tenemos actuales de su órbita, ¿no? Recuerden que las órbitas de estos objetos son continuamente perturbados y pueden cambiar, y bueno, la distancia mínima anda en unas cuatro milésimas unidades astronómicas, recordemos por comparación que la distancia media Tierra-Luna son del orden de bueno, ahí lo pueden ver las tres milésimas, yo no puedo ver la pantalla porque me toca un poco el zoom, pero creo que dice eso por ahí. Bueno, y acá tenemos la escala Torino que es la escala digamos quizás más conocida o popular para categorizar el potencial de impacto de una asteroide o un cometa cercano con la Tierra. Ustedes pueden ver por ejemplo en el eje horizontal la probabilidad de colisión en porcentaje y en el eje vertical del lado derecho la energía cinética liberada por el impacto y la energía cinética como ustedes saben es función tanto de la masa del objeto de ahí que importe si es cometa o asteroide por ejemplo y de la velocidad sobre todo de la velocidad de la energía cinética por la que ingresa a la atmósfera terrestre. Que se suele medir en megatones de trinitio trorbeno que a veces se suele comparar con la energía descargada por una bomba atómica. Y bueno ahí tenemos también los valores de la energía cinética los tamaños y en el eje vertical del lado derecho las consecuencias del impacto de un objeto en función de su tamaño y la energía que libera que van desde consecuencias de no tener ninguna que lo que está en blanco que en la escala torino sería valor cero hasta lo máximo que sea un evento catastrófico global que sería el número 10 por ejemplo. Bueno, veamos algún voz a esto un poco más en detalle. Bueno, aquí solamente algunos valores cuantitativos. por ejemplo una bomba de Hiroshima equivaldría a 15 kilotones de TNT ¿sí? Ah, bueno, a mí me faltó un kilotón de TNT son 4.18 por 10 a la 12 Shurs este digo, para los que más o menos están acostumbrados a hacer cuentas en física eso les puede dar alguna idea esta tabla nuevamente disculpas por estar en inglés describe en más detalle la escala torino ¿sí? ¿se acuerdan el diagrama anterior que tenía un color hacinado un número? y bueno entonces nosotros vamos a ver ahora unos minutos algunos ejemplos de impactos en la tierra y bueno que de acuerdo al tamaño del objeto la velocidad que entró uno puede asignarle un valor en esta escala ¿no? hemos tenido bueno, aparte de efectos a nivel global como mencionamos al principio que causó la extinción masiva de especies en la tierra hace 65 millones de años también hemos tenido eventos a nivel regional que ahora vamos a hablar como el evento que tú buscas por ejemplo bueno esto está todo descrito en esta tabla ¿no? Gracias.